Con música de mariachi y al calor de un buen tequila Yo le llevo serenata a las muchachas bonitas Lo alegre y enamorado quiero ver quien me lo quita En el norte conquistamos y robamos corazones Acordeón y bajo sexto acompañan mis canciones Que enamoran a las hembras y despiertan ilusiones Es el amor, es el amor Un sentimiento que nace, que brota del corazón Y a la mujer hay que adorar Con toda el alma, con todas las fuerzas que Dios nos da Y a la mujer y al amor Yo le canto con mariachi Y yo con el acordeón Es mi orgullo ser un charro y montar un buen caballo Cortar las flores más lindas que se dan por estos campos Y me quieren porque soy alegre y enamorado Yo también tengo mi orgullo, soy un orteño cumplidor Como me las pongan puedo y en cuestiones del amor Las pollitas me persiguen y es suerte que Dios me dio Es el amor, es el amor Un sentimiento que nace, que brota del corazón Y a la mujer hay que adorar Con toda el alma, con todas las fuerzas que Dios nos da Y a la mujer y al amor Yo le canto con mariachi Y yo con el acordeón Púfale bonito Puro Jalisco Y viva México, pariente Sí, señor Y viva México, pariente